Música Que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy tenemos los primeros detalles oficiales de el Mario Kart Mobile que lleva por nombre Tour Y es que se ha confirmado que el juego tiene un peso de solo 115 megas Y ha comenzado su beta cerrada en Estados Unidos y Japón Por lo que toda esta información es oficial Acá vemos unas capturas de pantalla junto a un gameplay Y bueno la verdad estamos algo decepcionados porque nos encontramos con un juego Que se va a desarrollar en modo retrato, es decir en vista vertical Al igual que lo hizo Super Mario Run o Animal Crossing Pocket Camp Y bueno esperábamos ya algo más elaborado para la fecha Un juego horizontal que pudiese jugarse en Android con funciones sociales Y también que pudiéramos mapear o jugar en nuestra NBA Shield Android TV También se ha confirmado que pistas de Super Mario Kart y Mario Kart 7 estarán acá Y pues solamente tendremos que deslizar el dedo en la pantalla izquierda y derecha Para controlar a nuestro personaje porque la aceleración es automática También las carreras constan de solamente dos vueltas por lo que ya no serán tres como venía siendo de costumbre La verdad es una pena porque esperábamos algo mucho mejor Y pues ya esto es información oficial Así que también acá vemos unos personajes El juego gráficamente luce bastante bien Sin embargo al parecer el juego solamente será de competición online Ya que no se han visto personajes controlados por el CPU Quizás eso sea lo que rescate este juego ya al tratarse de pura competición online Sin embargo nos deja mucho que desear estas primeras imágenes Porque esperábamos como dije de principio un juego en horizontal Y bueno mucho más elaborado para lo que estamos acostumbrados a la fecha en la plataforma móvil Y bueno es decepcionante porque un campo tan grande como Android y IOS Que es el campo móvil se esperaba algo mucho más Mucho más grande en cuanto a esta mítica saga de Nintendo Por ahora yo voy a ir despidiéndome sin antes invitarlos a que se suscriban al canal Si aún no lo han hecho cualquier duda, comentario u opinión pueden dejarla abajo Y bueno apoyar el video con un buen like y será hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!